Y sin embargo, vemos que los únicos resultados que se están produciendo son los que vienen desde la justicia y no tanto los que se ubican dentro de las más oscuras técnicas de violación de los derechos humanos, Guantánamo, Background, Abu Ghraib, vuelos secretos de la CIA. En España hemos juzgado, hemos tenido un juicio histórico contra 29 personas que participaron de una o de otra manera en los atentados del 11 de marzo en Madrid. Si existe quien piensa que esto es una guerra y que tenemos que luchar no con la razón sino con la fuerza y no entendemos que estamos todos en la misma onda, cuando hablamos de Europa y la cooperación internacional estamos obteniendo pruebas de terroristas que están asentados en España, de Alemania, de Holanda, de Suiza, del Magreb y porque todos estamos jugando a lo mismo, no a la lucha y a la fuerza sino a la razón, a la razón de las pruebas, de ayudarnos y asistirnos entregándonos indicios, pruebas. Jugamos a lo mismo y esto nos conduce a ser más eficaces, a tener éxito, pero no en una idea de lucha y de fuerza que es lo que intento explicar sino en la razón y la única forma para demostrar nuestra razón es a través de la justicia. ¿Hay alguna justificación para que los límites del Estado de Derecho se quebran teniendo más allá de lo que la ley autoriza? No, ninguna. Tenemos unos buenos, magníficos instrumentos, instrumentos relativos o referentes a la criminalidad organizada y los podemos utilizar en temas de terrorismo, pero lo que tenemos no sirve. Si queremos inventar normas excepcionales, si queremos aplicar medidas especialísimas, convertiremos en especial o en excepcional ese crimen y al final les daremos una justificación y se volverán contra nuestra. Ya no porque nos convertiremos en un Estado policial o de seguridad extrema que nos asfixie a todos, no, no es por eso, sino porque justificaremos las propias acciones terroristas. Sin embargo, en un momento crítico, algunos gobiernos democráticos prefirieron recurrir al imperio de la fuerza y cayeron en el espejismo de una eficacia sin ley. Comenzaron entonces los secuestros políticos cometidos por la CIA incluso en el corazón de la democrática Europa y las denominadas entregas extraordinarias de prisioneros, cuyo rastro se desvanecía en el aire. Tres periodistas del diario de Mallorca descubrieron que en España hacían escala muchos de los vuelos que trasladaban presos ilegales entre centros clandestinos de detención creados por la CIA en distintos lugares oscuros del mundo. Algo que después sería confirmado por un polémico informe del Consejo de Europa, que apuntaba la complicidad de al menos 14 gobiernos europeos. Jordania es uno de los países donde se han encontrado mayores evidencias de cárceles puestas al servicio de la CIA después de que las presiones norteamericanas lograran modificar su normativa legal, así como las de otros estados de la región. Según denuncias de la Asociación Árabe de Derechos Humanos, el número de prisioneros desaparecidos en las celdas de los servicios de inteligencia jordanos se aproxima al centenar y la cantidad de sospechosos de actividades terroristas legalmente detenidos sería tres veces mayor. Tenemos que distinguir entre dos tipos de detenidos. En primer lugar, aquellos que han nacido en Jordania o tienen nacionalidad jordana. En estos casos, suele ocurrir que un breve tiempo después del arresto, aproximadamente un mes, se comunica dónde están, se facilita información sobre ellos y se reconoce oficialmente que se encuentran en poder de los servicios de inteligencia jordanos. En segundo lugar están aquellos detenidos que no son jordanos y han sido traídos de otros países, como el caso de los que trajeron de Afganistán o de algunos rincones de Europa, a quienes los servicios de inteligencia norteamericanos llevaron de un país a otro hasta dejarlos finalmente aquí. De estas personas no se dispone de información alguna, ni siquiera se sabe el tiempo que llevan arrestados. Conozco casos de personas que llevan dos años y medio o tres en cárceles jordanas y que tienen nacionalidades diferentes a la jordana. Uno de los muchos secuestrados por la CIA, internados en presidios árabes, fue el ciudadano canadiense Majer Arar. Detenido el 26 de septiembre de 2002 en el aeropuerto de Nueva York, fue trasladado a Siria y Jordania, donde permaneció encarcelado durante diez meses y fue sometido a torturas para ser finalmente puesto en libertad sin cargos. El Centro de Derechos Constitucionales recogió su testimonio en Canadá, donde vive retirado, seriamente afectado por su traumática experiencia. La celda tenía un metro de anchura por dos de fondo y algo más de altura. Estaba totalmente oscura. No tenía fuente de luz alguna. Estaba sucia y solamente había dos mantas finas en el suelo. Yo fui ingenuo. Pensé, me tendrán en este lugar por uno, dos o acaso tres días para presionarme. Pero ese mismo sitio, esa misma celda, que yo llamaba la tumba, fue mi hogar durante diez meses y diez días. Las palizas comenzaron al día siguiente. Sin aviso alguno. Sin aviso alguno, el interrogador abrió entró con un cable y me dijo que extendiese la mano derecha y me dio corriente fuerte en la palma de la mano. Fue tan doloroso que desde ese momento olvidé cualquiera de los momentos felices que había tenido en mi vida. Al filo del año 2004, otro error de la CIA sacudió a la opinión pública europea cuando un ciudadano alemán de origen libanés al que confundieron con un dirigente de Al-Qaeda fue secuestrado en Macedonia, encarcelado en Afganistán y liberado en Al-Banch. Mi cliente fue detenido ilegalmente durante cinco meses de los cuales tres semanas estuvo en Macedonia. Desde allí fue transportado preso a Afganistán donde le torturaron y retuvieron cuatro meses encarcelado en una prisión secreta hasta que finalmente lo devolvieron a Europa y pudo regresar a Alemania. En total estuvo preso cinco meses. Desde el primer interrogatorio en prisión me dejaron bien claro que yo estaba en un país donde no había leyes y me preguntaban si sabía lo que significaba eso. Me decían podemos hacerte desaparecer durante años o incluso te podemos enterrar y nadie sabrá nada de ti. Todo el tiempo tenía miedo de morir. Me humillaban y también me maltrataban. Deseaba todo el tiempo morirme. Mejor hoy que mañana. Su nacionalidad europea convirtió a Khaled el Smajrej en un privilegiado entre los prisioneros árabes y asiáticos con quienes compartió celdas y tormentos. Y las discretas gestiones del gobierno alemán sirvieron para que recuperase la libertad mientras centenares de desaparecidos permanecían condenados al olvido. Me trataron mejor, relativamente mejor que a los demás presos. Mis compañeros de cárcel donde estábamos me contaban todo lo que habían tenido que pasar allí dentro. Allí la gente permanecía las 24 horas del día todo el tiempo durante meses en una oscuridad total y con música muy alta. Algunos habían permanecido durante cinco días colgados del techo por las muñecas totalmente desnudos a pesar del frío sin beber ni comer. Y cuando a uno le quitaron las cadenas cayó al suelo y fue tratado con inyecciones porque sus piernas estaban deformadas, hinchadas. A un chico de Tanzania lo apalearon brutalmente rompiéndole un brazo por tres sitios. Tenía la cabeza rota y había perdido muchos dientes. Durante el tiempo que estuve en esa cárcel este hombre estaba psíquicamente destrozado y frecuentemente se golpeaba la cabeza contra las paredes. Uno de los presos me contó que fue detenido junto a su mujer en Pakistán.